En el gobierno de Bantileo trabajamos en una organización de pueblos originarios en Uquemapu, del pueblo mapuche. Estamos trabajando con los presos que estuvieron en huelga de hambre a más de 90 días. En el sur de Chile estuvieron en diferentes cárceles, en Levo, Concepción, Valdivia, Angol. Estuvieron 34 compañeros mapuches a más de 90 días presos. El gobierno le dijo que le iba a respetar el convenio 179 y la ley de los pueblos indígenas de Chile. Entonces, cosa del cual está haciendo hace rata, está tirando en 10 días, no ha hecho nada. Entonces, ahora dijo que en 3 días iba a arreglar todo. Pero que eso sea. Bueno, ellos están condenados por la ley antiterrorista impuesta por el dictador asesino Pinochet, que en la 18.314, esta ley no la usó el gobierno de Pinochet en la dictadura, pero sí al pueblo mapuche, se lo aplicaron. Donde lo condenan a más de 100 años, otro a más de 90, a 50 años de prisión, en condiciones intrahumanos, están en las cárceles, los hermanos están atados de pies y manos, no pueden caminar con esposa, imagínense, y con el frío que hace en el invierno, así lo tratan a los hermanos. Y cuando caen mal, van a los hospitales, entonces ahí lo tienen encadenado en las camas. Es el gobierno de Sebastián Piñera, que ahora judizó el problema de los presos mapuche. Lo que están haciendo acá puntualmente hoy, ¿qué sería? Bueno, esto es lo que se está haciendo, es el último día de libertad de los pueblos originarios. Acá hay 24 pueblos en esta República Argentina, 24 pueblos originarios, que ahí también están nuestros pueblos mapuches, porque nosotros los mapuches somos de Chile y también somos de Argentina. Para nosotros no hay frontera, la frontera nos vino a poner el invasor, a acercar todos los campos, a hacerse el dueño, sin pagar un centavo, porque acá se les regaló la tierra a los colonos. Y en el tanto, en el lado chileno, igual la tierra argentina es lo que es ahora por las tierras de nosotros, de los pueblos originarios, de los pueblos mapuches, sobre todo por la campaña del desierto acá y por la pacificación de la Araucanía en Chile. ¿Se vuelve a repetir su nombre? Genoveva Antileo, soy mapuche, de padre y madre mapuche. Estamos en Buenos Aires, está feliz, pero usted es de Chile. Nací en Chile, me crié en Chile, tengo toda mi familia en Chile. Y acá estoy, estoy de hace 20 años, pero yo voy siempre, cada 6 meses voy a mi lugar donde nací, a la comunidad Lorenzo Kinati. Hay gente que se pregunta qué está haciendo la gente de Chile, eventualmente los chilenos en sí mismos, en contra de esta situación de los... Bueno, acá nosotros estamos organizados por los mapuche y los no mapuche... Bueno, pero estamos en Argentina. La gente en Chile, la gente en Chile, ¿qué está haciendo para en contra de esto? ¿Se puede realizar marchas? Bueno, mire, le comento, se realizan marchas cuando muere alguien, porque allá hay más de 12 o 14 hermanos mapuche que han sido muertos, le disparan por la espalda a los carabineros, como es el caso de Allen Lemún, Díaz, Díaz Nekul, también Mendoza Cochío, Matías Catrileo, que fueron lo más notado, lo que más queda en la historia, ¿no? Pero así como ellos hay muchos mapuche muertos y solamente por el lado mapuche hay muertos. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Bueno, nosotros no somos terroristas, no tenemos armas. El único terrorista es el Estado chileno. ¿Y las organizaciones pueden hacer marchas, o sea, permitidas para hacer, más allá de que mueran la gente? Bueno, mire, le comento eso. Cada vez que se hace, cae un hermano muerto, los compañeros se organizan para hacer marchas y caen nuevos presos. Otra marcha, matan a otro más, caben nuevos presos, es un cuento de nunca acabar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por... Bueno, por el tiempito que me han brindado.